... Según estudios realizados, reír a carcajadas 10 minutos al día mejora la calidad de vida aumentando el aporte de oxígeno al cerebro y estimulando el sistema inmune. A través del gobierno de la ciudad, el tercer festival del humor te propone que esos 10 minutos los vivas gratis, a metros del obelisco y con los mejores humoristas. Es un evento multicultural de muchas propuestas, durante tres días va a estar ofreciendo diferentes tipos de espectáculos, hay espectáculos gratis de los de cartelera, de calle Corrientes y lo que vamos a hacer acá son 24 horas ininterrumpidas de stand-up, que si todo sale bien va a ser récord mundial porque es la primera vez en el mundo que un espectáculo cómico al aire libre dura tanto tiempo. ¿Estás preparada? ¿Qué tenemos para hoy? Miedo, nervios, uno va con una idea de bueno voy a ir por acá, si no funciona pegás un volantazo y vas por otro lado, qué sé yo, no sé que funcione que no así que vamos a ver, vamos a ver, me quiero ir a mi casa. ¿Coincidiste en que hay estudios que dicen que 10 minutos de carcajadas al día mejoran la calidad de vida? Sí, coincido, porque la gente está enganchada, de las 7 de la mañana alerta rojo va a llover, alerta rojo viajaron al loro, todo en cosas fuertes, si no descargas eso, la risa te hace descargar eso, 10 minutos es como hacer yoga. Va a desfilar un montón de gente haciendo stand-up y bueno, acá con el apoyo de la ciudad va a estar bueno. Igual parecés un jugador de fútbol, estamos motivados, vamos a ponerlo mejor, tenemos los tres puntos. Sí, 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 y bueno, sí, es verdad. Resulta que iban dos españoles caminando y ven un cartel que dice aceros inoxidables. Uno lo mira al otro y le dice, oye Manolo, ¿nos hacemos? Bueno, es lo mejor que tengo, así que mejor los dejo a ellos. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.